Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Alguien por ahí, por favor, me confirman si me pueden escuchar? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están tristes hoy domingo, pero igual, con buena cara, buena cara. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar. Bueno, ¿cómo pasaron los días? Rápidamente, ya el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar ya este nivel secundario. Como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. El día de hoy estamos dando inicio al segundo bimestre ya de lo que concierne a este quinto año de secundaria. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces, ya ustedes saben cómo es el trabajo. Lo único que tienen que presentar, pues, es el desarrollo de los exámenes, nada más. ¿Sí? El desarrollo de los exámenes, nada más. Lo que es la parte teórica, lo que es la parte de los ejemplos. Eso es para que ustedes lo puedan estudiar. Ya depende de cada uno si lo quiere estudiar de su celular, por ahí quizás de una computadora o quizás alguien desea imprimirlo. Eso queda criterio de cada uno de ustedes. Porque lo único que van a entregar al colegio es el desarrollo de las preguntas de cada curso que se encuentran al final. Muy bien, entonces, vamos a empezar, como siempre, recordándoles que estas clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, más adelante, pues, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden visualizar las veces que crean convenientes. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad para que ustedes puedan desarrollar los exámenes con las ayudas que se les brinda. Muy bien, entonces, como siempre, la sugerencia, sí, de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Porque recuerden que los temas que trabajamos son netamente los temas de nuestro módulo. Nada más, sí, solamente los temas de nuestro módulo. Muy bien, entonces, ahora sí voy a compartir pantalla. También es por demás recordarles ya cualquier duda e inconveniencia que se les pueda presentar. Por favor, con mucha confianza, sí, con mucha confianza estamos acá para poder absorber esas dudas. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor, me confirman? Sí, se ve mi... Sí, se ve. Uy, qué pasa hoy día, domingo, triste, por ahí. Algo está mal, algo está mal. Muy bien, entonces, vamos a empezar con este curso muy bonito que es el curso de matemática. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que son ecuaciones de segundo grado y también vamos a hablar de lo que son los cuadriláteros. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda e inconveniencia referidos a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza. Entonces, sí, estamos acá gustosos de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que son ecuaciones de segundo grado. A veces hay muchos estudiantes que cuando leen el nombre ecuaciones de segundo grado, pues piensan que este tema es para segundo grado de primaria, cosa que no es así. Cuando nosotros hablamos de las ecuaciones, en primer lugar, pues la ecuación es una igualdad. Es cuando nosotros vamos a buscar, vamos a encontrar el valor de una variable para que se cumpla la igualdad. Una ecuación puede decir por decir, si a mí me dicen x más 2 va a ser igual a 5. x más 2 va a ser igual a 5. En la ecuación lo que nosotros tenemos que buscar es la igualdad, es la igualdad. Entonces, ¿qué valor debe tomar x para que esos números sean iguales? Y como nosotros lo hallamos, como desarrollamos, yo no puedo sumar x con el 2, lo que tengo que hacer es 5, el 2 que está positivo pasa al otro lado negativo, y este valor de x sería 3, y cumple, ¿verdad? 3 más 2, efectivamente, esto es igual a 5. Entonces, pero esto es lo que nosotros acabamos de resolver, esto es una ecuación de primer grado. ¿Por qué se le llama ecuación de primer grado? Porque cuando nosotros trabajamos con cualquier variable, a mí me dicen x más 1 igual a 7, cuando nosotros trabajamos con cualquier variable, y esta variable tiene de exponente, exponente se llama el número que va a llevar a la parte superior, la unidad, cuando no me ponen nada significa que está la unidad, cuando tiene al 1, eso es una ecuación de primer grado, eso es una ecuación de primer grado. Ahora, en nuestro caso, nosotros vamos a estudiar ecuaciones de segundo grado, ya cuando nuestra variable va a tener de exponente al número 2, por eso se le llama ecuación de segundo grado, ¿sí? Ecuación de segundo grado, porque tiene de exponente al número 2, no es que porque sea de segundo grado de primaria o de segundo grado de secundaria, sino porque tiene al exponente 2, por eso se le llama ecuación de segundo grado. Ahora, cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, siempre tiene este modelo que vemos acá, ax al cuadrado más bx más c. Este es el modelo de una ecuación cuadrática, ecuación de segundo grado. Pero quizás alguien dice, pero profesor, usted hace rato simplemente puso x al cuadrado, por decir, más 5, x, esto, por decir, menos 3, igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática. Pero acá en el modelo sale un a, y esa a, pues, representa un número. Cuando nosotros no nos ponen ninguna cantidad numérica, esto se sobreentiende que tiene a la unidad. No es que el x esté ahí solito, sino que está acompañado, o que tiene por coeficiente a la unidad. Entonces, pero el 1 ya es, eso se sobreentiende, no se pone. Simplemente tendríamos x al cuadrado más 5x menos 3 es igual a 0. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, lo que tenemos que darnos cuenta, a mí me pueden dar así de este tipo de ejercicio, 3x menos 5x al cuadrado más 7, por decir. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo, es ordenar. ¿Y qué es lo que vamos a ordenar? Nuestros exponentes. Los exponentes se tienen que ordenar siempre de mayor a menor. Del más grande al más chico. Y si nosotros ordenamos exponentes, pues esto va a ser nuestro primer término. Menos 5x al cuadrado. Con su signo. Luego va a venir el x, que es más 3x. Y finalmente va a venir el número 7. Ahora sí tenemos 2 cuadrado. Tenemos acá el 1, porque este x, si no aparece su exponente, también ahí se sobreentiende que está la unidad. Y se sobreentiende que acá tenemos al x, pero elevado a la 0. Porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y 7 por 1 es 7. Por eso es que al último término ya ni siquiera se le pone con el exponente 0. Simplemente es el término independiente. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra forma cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. 2, el exponente va bajando. 1, y acá se sobreentiende que está con 0. Eso es. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones cuadráticas, pues vamos a trabajar, les voy a enseñar dos formas de poder resolver ecuaciones cuadráticas. Cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas, como es el exponente 2, ojo, vamos a tener dos resultados. Vamos a tener dos respuestas. ¿Pero por qué dos respuestas? Ah, porque es un cuadrado. Porque es un cuadrado. Entonces, nosotros vamos a tener dos respuestas. Una de las formas de poder resolver es haciendo la multiplicación en aspa. Multiplicamos en aspa. ¿Y cómo es que vamos a multiplicar en aspa? ¿Cómo es que nosotros vamos a buscar los números? Pues multiplicando. Multiplicando. Imagínense si a mí me dan y me dicen resolver 2x al cuadrado más 3x más 5. A mí me piden resolver. Esto es una ecuación cuadrática igual a 0. Y si no aparece el 0, yo tengo que ponerlo igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática. Lo primero que tengo que fijarme es si los exponentes están ordenados. 2, 1, 0. Sí están ordenados. Sí están ordenados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar, vamos a tener que trabajar con los dos extremos. Con los dos extremos. Yo digo, ¿qué número multiplicado dos veces me da este 2? Yo lo puedo desglosar así. 2x por x. 2x por x es 2x al cuadrado porque se sobreentiende que tiene el 1. 2 por 1 es 2. Y x por x es x al cuadrado. Se pone una sola x y se suman los exponentes que se sobreentiende que tienen 1 a 1. Entonces, 2x al cuadrado. Ahora, vamos a trabajar con el número 5. 5, lo podemos trabajar 5 por 1. ¿Cierto? 5 por 1. 5 por 1 es 5. 2x por x es 2x al cuadrado. Ahora, vamos a jugar con los signos. En este caso no hay problema porque todo es positivo. Yo digo, más por más me tiene que cumplir arriba. La multiplicación de estos tiene que ser el de arriba. Más por más, más. 5 por 1 es 5. La multiplicación de estos dos me tiene que dar el número de arriba. 2x por x es 2x al cuadrado. Ah, ya está. Pero ahí no queda. La forma de nosotros poder comprobar si esa forma de que nosotros hemos hecho la multiplicación es correcta, todavía se viene después. Porque quizás yo hubiese puesto primero el 1 y después el 2. Lo mismo acá, primero el 1 y después el 5. ¿Cómo estar seguro si la distribución que acabo de hacer es correcta? Vamos a hacer la multiplicación en aspa. Por eso seguiríamos aspa. 2x por 1, eso es 2x. 2x. ¿Qué más? 1 por 5. Ah, eso es 5. 5x. Y si nosotros sumamos, porque ambos son positivos, nosotros sumamos estos. Acá nos va a dar 5 más 2, 7x. Si este resultado cumple el del medio, quiere decir que la distribución es correcta. Pero en nuestro caso no cumple. De nosotros el del medio es 3x. Es 3x. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uy, mediante aspa, a ver, si nosotros lo ponemos signos negativos, pero arriba el resultado es un signo positivo. Entonces, cuando no nos cumple la multiplicación en aspa, pues nos vamos a lo siguiente. Esto es una fórmula general. Para nosotros poder hallar una ecuación cuadrática. La fórmula es menos b más menos, porque vamos a tener dos resultados, recuerden, un positivo y un negativo. Tenemos una raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac dividido entre 2a. Vamos a copiar el ejercicio que teníamos acá para hallar mediante la fórmula. 2x al cuadrado más 3x más 5. 2x al cuadrado más 3x más 5. Para nosotros poder reemplazar en la fórmula, solamente se trabajan con los números, con los coeficientes. Voy a trabajar con el 2, el 2 es a, vamos a trabajar con el 3, el 3 es b, y vamos a trabajar con el 5, que es c. Me dice menos b, a es menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, a, b, sigue siendo 3, al cuadrado. Menos 4 veces me dice a, a, ya voy a multiplicar por 2, c, a, eso es 5, porque c es 5. Y todo dice dividido entre 2 multiplicado por a, 2 por 2, 2 por 2, menos 3, más menos, tenemos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, menos, 4 por 2 es 8, 8 por 5, eso da 40, entre 2 por 2, eso es 4, vamos reduciendo, menos 3, más menos, tenemos una raíz negativa, 40 menos 39, 10 menos 9, eso da 1, eso da 1, y acá nos quedó 31, menos 31, entre 4. 4, entre 4. Entonces, una de las respuestas que nosotros vamos a tener, vamos a separarlo ya, esos signos serían, menos 3, con el signo positivo, más, raíz cuadrada de menos 31, todo entre 4. Y lo otro que vamos a tener, la otra respuesta es, con el signo negativo, menos 3, menos la raíz cuadrada de menos 31, entre 4, entre 4. Y el otro resultado sería, x al cuadrado, perdón, x sub 2 es igual, menos 3, este menos va a salir, con este menos se hace, más en positivo, la raíz cuadrada de 31, entre 4. Y si nosotros hallamos raíz cuadrada de 31, pues raíz cuadrada de 31 va a ser 5 puntos y tantos, porque una raíz cuadrada, es 5 puntos y tantos, vamos a trabajarlo con 2 decimales, vamos a redondear, 5 puntos y tantos, entonces, ahí ya tendríamos, x es igual, una respuesta, menos 3, menos, si lo queremos trabajar con decimales, 5,57, entre 4, entre 4. Y la otra respuesta también sería, menos 3, más 5,7, entre 4. Y haciendo ese desarrollo, nosotros obtendríamos la respuesta, dos respuestas. Entonces, para nosotros poder resolver lo que es esta forma de ecuaciones cuadráticas, cualquiera de las dos. Si no nos cumple con esta primera forma, que es el ASPA, pues directamente nos vamos a aplicar la fórmula. Directamente nos vamos con la fórmula. Vamos a ver, a ver otro ejercicio en donde nos cumple el ASPA, para yo no tener la necesidad de estar todavía aplicando la fórmula general. Imaginemos que nosotros tengamos, por decir, me dicen resolver, x al cuadrado, menos x, por acá me dicen más 6, por decir, me piden resolver, es igual a 0, es igual a 0. Entonces, lo primero es que vamos a buscar la multiplicación en ASPA, eso es lo primero. El x, yo lo puedo desglosar, x por x, porque x por x me da x al cuadrado. El 6, yo lo puedo poner 3 por 2, porque 3 por 2 me da 6, me da 6. A ver, si nosotros queremos jugar con los signos, por decir, a ver, acá no le voy a poner x, le voy a poner 5x, para que cumpla mediante lo que es el ASPA. 5x le voy a poner. Vamos a trabajar ahora con los signos. Yo lo puedo poner menos por menos. ¿Por qué menos por menos? Porque menos por menos me da más. Es un positivo. Cuando nosotros multiplicamos signos, los negativos, menos por menos, eso se hace positivo. Entonces, tendríamos menos por menos, más, y 3 por 2, 6. Ya lo hemos distribuido a los números que están a los extremos. Para poder saber si es correcto o no de cómo nosotros hemos hecho esa distribución, pues vamos a multiplicar en ASPA. En ASPA. Ahora, x por menos 2, a eso es menos 2x. x por menos 3, a eso es menos 3x. Ahora, este resultado. Los signos iguales se van a sumar y se va a poner el mismo signo. 2 más 3, eso me da 5x. Y eso es lo que nosotros queríamos encontrar, el valor que está al medio. Entonces, cuando eso me cumple, yo ya tengo las respuestas. Para tomar las respuestas, vamos a tomar en forma lineal. Yo digo, x menos 3 y también tenemos acá x menos 2. Pero a cada uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a igualar a 0. A cada uno, porque recuerden que vamos a tener 2 resultados. Entonces, ya acá decimos que x es igual, el que está negativo pasa positivo, 3. Y lo mismo acá. El que está negativo pasa positivo al otro lado y x vale 2. Entonces, x1, una de las respuestas es 3 y x2, la segunda respuesta es 2. De esa manera, si hay a lo que son las ecuaciones cuadráticas. Podemos trabajarlo con lo que es solamente si nos coincide multiplicación en ASPA o caso contrario, tenemos que trabajarlo con lo que es la fórmula general. La fórmula general. Si es que no nos coincide con el ASPA, directamente nos vamos a la fórmula general. Está bien, vamos a resolver un poquito más de ejemplos para ver de qué manera es que se aplica más. De qué manera se desarrolla. Esto es súper sencillo es este tema de lo que son ecuaciones cuadráticas. Solamente es, si cumple con el ASPA, pues directamente más fácil aún. O caso contrario, nos vamos con lo que son, pues, la fórmula. Imagínense si yo tengo, a ver, vamos a ver con esto si es que va a cumplir 3x al cuadrado menos 4x menos 2, menos 2, menos 2. Me dicen que es igual a 0. Me piden ayer los valores de x. Resolver, me dicen. Cuando me dicen resolver, tengo que conocer los dos resultados. Las dos respuestas, los dos valores de x. Entonces, digo, muy bien, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a probar con el ASPA. Quizás cumple. Digo, 3x al cuadrado yo lo puedo desglosar 3x por x. Ahora el 2. ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, y si lo hago 2 por 1, es 2. ¿Cierto? Y ahora los signos. Uy, ¿qué pasa si tú lo pones más por menos? Más por menos es menos. Ya está. Quizás cumple. Hasta ahí todo. 3x por x, 3x al cuadrado. Más por menos es menos. 2 por 1, 2. Hasta ahí, supuestamente está muy bien. Pero vamos a hacer la multiplicación en ASPA para ver si tiene que salirlo del medio. 3x por 1 es menos 3x negativo. 2 por x positivo. Ah, esto es 2x. Y si nosotros realizamos acá la operación, los signos diferentes se restan. Signo del mayor 3 menos 2 sería menos x nada más. Entonces, no es. ¿Y qué pasa si nosotros cambiamos acá la forma de haber escrito estos valores? Ponemos el 1. Vamos a ver. Ahora ponemos el 1 y ponemos el 2. Ponemos el 1 y ponemos el 2. ¿Cumplirá? A ver, vamos a ver. Tenemos que ver todas las opciones. Acá lo tengo negativo y acá positivo, supuestamente. 3 por 2, eso nos da 6. 6x. Vamos a comprobar acá. 6x positivo. x por 1, eso da menos x. Y signos diferentes se restan. Signo del mayor y al medio tenemos menos 5x. Y no es lo que buscamos. No es lo que buscamos. Entonces, nos vamos a lo que es la fórmula general. Para nosotros, vamos a conocer primero quién es A, quién es B, quién es C en este ejercicio. En este ejercicio, el valor de A es 3. El valor de B es menos 4. Y el valor de C es menos 2, con su signo. Entonces, me dicen menos B. Ah, ya. Menos. Pero mi B mío también es negativo. Menos 4. Más menos. Tenemos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es menos 4 elevado al cuadrado, restado menos 4 veces el valor de A. El valor de A es 3 por C. Mi valor de C es menos 2. Es menos 2. Y todo eso dividido entre 2A. 2 por 3. Ya está. Tú puedes número. Acá. Los paréntesis en matemática, ojo, siempre me indican que es una multiplicación. Menos por menos, tenemos más 4. Tenemos el positivo y negativo, porque de ahí van a salir mis resultados, dos resultados. Tenemos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Menos por menos, 16 positivo. Menos por menos, acá se hace más. 3 por 2, 6 por 4, 24. 24. Entre 2 por 3, eso se hace 6. Acá tendríamos más 4. Vamos separando ya resultados. Primero con el positivo. 24 más 16, 6 más 4, 10. Va 1. 2 más 1, 3. Y 1, 4. 40 entre 6. Esta es una de las respuestas. Porque estoy trabajando solo con el signo positivo. Y la otra respuesta sería, más 4, con signo negativo, dentro de la raíz, 16 más 24, eso es 40. Entre 3 por 2, 6. Los números son lo mismo, solamente que tenemos dos respuestas, porque acá estamos separando estos signos. Esto es positivo y esto es negativo. Entonces, tenemos que x sub 1 va a ser igual 4. Vamos a llegar hasta su mínima expresión. Más, este 40 lo podemos trabajar incluso. 40 es 4 por 10. 4 por 10. Lo vamos a poner en una raíz. ¿Por qué 4 por 10? Porque el 4 tiene una raíz exacta. Y acá, también de la misma forma, decimos que 4 menos, en vez de 40, ponemos 4 por 10. Entonces, ¿qué tendríamos acá? X sub 1, respuesta 1, va a ser igual 4 más, la raíz cuadrada de 4 es 2, multiplicado por la raíz cuadrada de 10. Y todo esto entre 6. Cuando nosotros tenemos todas las cantidades, en este caso, que tiene mitad, yo saco mitad, saco mitad, saco mitad. El resultado 1 sería, mitad de 4 es 2, más la raíz cuadrada de 10, entre mitad de 6, eso es 3. Lo mismo acá. X sub 2, respuesta 2, va a ser igual 4, ahora es negativo. Raíz cuadrada de 4, eso es 2, por la raíz cuadrada de 10, entre 6. Sacamos mitad a todo, porque todo tiene mitad. Entonces, tenemos que el X sub 2, o la respuesta 2, es 2, ahora menos la raíz cuadrada de 10, entre 3, porque también lo hemos sacado mitad. Y ahí tendríamos los dos resultados. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a resolver cuando tenemos ecuaciones cuadráticas. Si es que nos cumple con lo que es el ASPA, pues basta con el ASPA. Basta con el ASPA. En este caso, por decir, en este ejemplo que nosotros teníamos, tenemos 4X al cuadrado menos 7X más 3 es igual a 0. El 4X lo han puesto 4X por X. Porque también debían, quizás en algunos casos les iba a coincidir con 2X, 2X, porque esto ya es la forma de cómo nosotros lo vamos a distribuir ese número. Podría haber sido 2 por 2, que también va a dar 4. Pero en este caso dicen, no ha coincidido. 4X por 1 es 4X negativo, menos 4X. X por menos 3 es menos 3X. Acá, los signos iguales se suman y se pone el mismo signo, menos 7X. Y eso es lo que tenían acá al medio. Por eso es que los resultados ya los sacaron acá. 4X menos 3 multiplicado por X menos 1, todo es igual a 0. De ahí salen los dos resultados. De ahí salen los dos resultados. Entonces, de esa manera se va a desarrollar cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas. Ya saben, ecuación cuadrática se les llama porque tenemos el exponente 2. ¿Y qué nos indica el 2? Que vamos a tener también dos resultados en ese ejercicio. Un resultado con quizás negativo, un resultado positivo. Caso contrario, pueden ser negativos, negativos o positivos, positivos. Pero vamos a tener dos resultados. ¿Está bien? Vamos con un último ejemplo para que ustedes puedan comprenderlo un poquito más. A ver, supongamos que a mí me dicen igual resolver 4X al cuadrado menos 30X más 56. Más 56. Entonces, vamos a distribuir. Primero vamos a ver si se puede o no se puede con el asma. Decimos, a ver, el 4 yo lo puedo poner 2X por 2X. 2 por 2 es 4 y X por X, pues, da X al cuadrado. Ahora, vamos a desglosar 56. 56, si nosotros queremos trabajar 56, yo no sé qué números nos va a dar, 7 por 8 dicen ahí, mitad, sacamos mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8, mitad de 28 esto da 14, mitad de 14 esto da 7. Si nosotros le sacamos la séptima, pues, pues, esto da 1. Podemos trabajar con cualquiera de estos números para que nos dé 56. Es decir, si yo multiplico 2 por 2, 4. 4 multiplico por 2 por 7, 14. 4 por 14 me da 56. Si yo multiplico 8 por 7, me da 56. Si nosotros multiplicamos 2 por 2, 4 por 7, 28 por 2, me da 56. Entonces, tengo varias opciones de poder trabajar ese 56. ¿Qué decimos? A ver, vamos a comprobar. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos 8 por 7? 8 por 7. 8 por 7. Vamos a ponerle signos negativos. Menos por menos más 8 por 7 es 56. Ya está. Ahora vamos a comprobar si es que cumple. 2 por 8, 16, X negativo. Menos 2 por 7, 14, X negativo. Porque estoy en aspa. 2 por 8 es 16, X negativo. Y 2 por 7 da 14, X también negativo. Vamos a sumar. Los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 6 más 4, 10, va 1. 1 más 1, 2. Y 1, 3. Menos 30, X. Y eso es lo que nosotros tenemos acá en medio. Por lo tanto, esta distribución es correcta. Es correcta. Para tomar los resultados directos, 2X menos 7 es igual a 0. Y lo otro es 2X menos 8 es igual a 0. Tenemos dos respuestas. 2X va a ser igual, el menos 7 pasa con signo positivo. Y X va a ser igual, el 2 que está multiplicando, baja dividiendo. Mi respuesta 1 va a ser 7 medios. Y la respuesta 2 será 2X igual, el 8 pasa con signo positivo. X es igual, 8 entre 2. El valor de X es 4. Entonces, mi respuesta 2 es 4. Mi respuesta 1, 7 medios. Y mi respuesta 2, pues esto es 4. Ahí están los dos resultados de esa ecuación cuadrática. Dos resultados. Porque tiene el número 2. Estamos entonces de esa manera. Es súper sencillo de poder trabajar. Ahora, si esto por decir no me hubiese coincidido en ASPA, pues aplicamos la fórmula. menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 veces AC y todo dividido entre 2A. Y de esa manera obtenemos nuestro resultado. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Vamos a pasar al siguiente tema que vienen a ser los cuadriláteros. Cuadriláteros. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, pues en primer lugar vamos a decir que esto es un polígono. Polígonos. Son polígonos. Se le llaman polígonos porque son figuras cerradas. Y cuando me hablan de cuadriláteros, son todas las figuras cerradas, pero que tienen 4 lados. Eso es un cuadrilátero. Figuras cerradas con 4 lados. Los cuadriláteros, dice, pueden tener distintas formas, cualquier forma. Pero todos ellos tienen 4 esquinas, 2 diagonales, y la suma de sus ángulos internos siempre da como resultado 360. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, cualquier figura de 4 lados. Como esté a nuestra figura, pero tiene que tener 4 lados. Y como va a tener 4 lados, tiene que tener 4 vértices. Acá tenemos cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavos o no convexos. ¿Por qué se le llama cuadrilátero convexo? Se le llama cuadrilátero convexo. Hay dos formas de poder reconocer. Lo primero es que todos sus ángulos son menores de 90 grados. Eso es lo primero. Que todos sus 4 ángulos son menores de 90 grados. La otra forma de poder reconocer es cuando nosotros trazamos una línea, pues esto solamente va a unir en dos puntos con mi cuadrilátero. Solamente en dos puntos. Puedo trazar una línea en forma diagonal, quizás de la derecha, diagonal de la izquierda, en forma recta vertical, en forma horizontal. En cualquier forma las líneas solamente se van a unir en dos puntos acá. Solamente van a tener dos puntos de intersección. Por eso se le llama cuadrilátero cóncavos. Convexo, perdón. Convexo. Ahora, ¿cuándo se le llama cuadrilátero cóncavo o no convexo? La primera forma de poder reconocer es cuando nosotros vamos a ver que este cuadrilátero tiene un ángulo mayor a 90 grados. Es un ángulo mayor a 90 grados. Porque para que sea 90 tiene que ser recto, en forma vertical y recto en forma horizontal. Pero lo que nosotros vemos acá es una curva. Y esto es más grande que 90. Esa es la primera forma. O la otra forma de poder reconocer esto es cuando nosotros hacemos una línea, en este caso, a mi cuadrilátero lo va a cortar en cuatro puntos. En cuatro puntos. Entonces, cuando corte en cuatro puntos, porque ya sabemos, yo puedo hacer la línea de cualquier forma, diagonal, vertical, diagonal de la derecha, diagonal de la izquierda. Ahora, puedo trabajar, siempre tiene que cortar en dos puntos para que sea convexo. Pero cuando es un cóncavo, pues me va a cortar de una de las formas en cuatro puntos. En cuatro puntos. Y eso ya lo convirtió en un cóncavo. Sí, ya lo convirtió en un cóncavo. Porque de cualquier forma, cuando nosotros trazamos las líneas, si unen en dos puntos, eso es el convexo. Pero si nosotros por ahí trazamos de cualquier forma, y hay una de las formas que lo corta o que toca o que se intersecta en cuatro puntos, eso ya es un cuadrilátero cóncavo. Y aparte, como les vuelvo a repetir, tiene un ángulo que vale más de 90 grados. Por eso también se le reconoce que es un cuadrilátero cóncavo. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, es el polígono, ya sabemos que tiene cuatro lados. Acá tenemos un poquito más la definición con las líneas respectivas para que puedan denotar. ¿Cuándo es un cuadrilátero cóncavo? Cuando posee un ángulo interno mayor que 180. Acá, mayor que 90, mayor que 180. O caso contrario, cuando nosotros trazamos una recta sobre él, y la recta se corta en más de dos puntos. Más de dos puntos. Entonces, en ese caso, esto es un cuadrilátero cóncavo. ¿Cuándo es un cuadrilátero convexo? Cuando sus cuatro ángulos internos son menores que 180. Los de acá son menores a 180. Cuando se traza una recta sobre él de cualquier sentido, y ésta solamente la va a cortar, dice a lo más en dos puntos. Solamente en dos puntos. Entonces, cuando corten más de dos puntos, esto es un cóncavo. Y cuando solamente se intercepta en dos puntos, esto es un convexo. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, vamos a hablar de los elementos de los cuadriláteros. Ya sabemos que cuadrilátero es toda figura de cuatro lados. Todo cuadrilátero tiene vértices. Cuatro vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son las esquinas. Si yo tengo por decir un cuadrilátero de esta forma, tengo cuatro esquinas. Una esquina para acá, una esquina para acá, tengo otra esquina para acá y tengo otra esquina para acá. Esos son los vértices. Las esquinas se les llama vértices. Tenemos lados. ¿Qué son los lados? Pues son los segmentos. ¿Cierto? Son los segmentos que unen a los vértices. Entonces, este lado de acá, este lado de acá, este lado de acá y este lado de acá. Como estamos en cuadrilátero, vamos a tener cuatro lados. Cuatro lados. Vamos a tener diagonales. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales son aquellos segmentos, aquellas líneas que van a unir a dos vértices que no están seguidos. Es decir, yo puedo unir este vértice con el vértice de acá. Esto es una diagonal. O quizás puedo unir este vértice con este vértice de acá. También es otra diagonal. En un cuadrilátero nosotros solamente vamos a tener dos diagonales. Dos diagonales. No se puede trazar más diagonales. Solamente dos. Entonces, esos son los diagonales. ¿Qué más? Vamos a tener los ángulos internos. Como su propio nombre lo dice, internos son los que están dentro, interiores. ¿Qué son los ángulos? Son los espacios que están formados por dos lados. Yo tengo un ángulo interno A, tengo un ángulo interno B, tengo un ángulo interno C y tengo un ángulo interno de cuatro ángulos. También vamos a tener ángulos externos, exteriores. Si yo hago la prolongación, es decir, hago crecer uno de sus lados, acá ya tengo un ángulo externo X. Si yo hago crecer este lado, acá tengo otro ángulo externo Y. Si yo hago crecer este lado, ¿cierto? O caso contrario, yo hago crecer el lado de acá, acá tengo otro ángulo externo Z. También vamos a tener cuatro ángulos externos. Cuatro ángulos externos. Entonces, esos son los elementos de un cuadrilátero. Vértices, que son las esquinas. Lados, que son los segmentos que unen los vértices. Entonces, tenemos las diagonales, solamente dos diagonales en un cuadrilátero. Diagonales son los puntos que unen los vértices, pero los vértices que no están seguidos. En el caso del cuadrilátero, solamente hay dos diagonales. Tenemos los ángulos internos, interiores, como su propio nombre lo dice, interiores, son los que están dentro, cuatro ángulos. Tenemos también los ángulos exteriores, fuera de nuestra figura, que también van a ser cuatro ángulos. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, vamos a tener los tipos de cuadriláteros. Tenemos cuadriláteros paralelogramos y tenemos cuadriláteros trapezoides. Entonces, dentro de lo que son los cuadriláteros paralelogramos, encontramos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. ¿Por qué se les llama paralelogramos? Se les llama paralelogramos porque estos están formados en base a rectas paralelas. ¿Qué son las rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas rectas que siempre van a mantener una distancia entre ellas. No va a haber punto de unión entre ellos en ningún momento. Para nosotros poder crear el cuadrado, por decir, yo tengo dos rectas paralelas que se van en forma horizontal. Y también voy a tener dos rectas paralelas que vienen en forma vertical, manteniendo la distancia en la misma dirección. Los de acá, mi recta, los que están de color negro, pues crecen en forma vertical. Y los que están de rojo, pues crecen en forma horizontal. Entonces, el cuadrado está formado en base a rectas paralelas. Por eso se les llama paralelogramos. Lo mismo el rectángulo. Está formado en base a rectas paralelas. Tenemos dos rectas paralelas en forma horizontal y tenemos dos rectas paralelas en forma vertical. Y formamos nuestro rectángulo. Lo mismo el rombo. Tenemos dos rectas paralelas en forma diagonal de la derecha y tenemos dos rectas paralelas en forma diagonal de la izquierda. Y se formó nuestro rombo. Lo mismo el romboide. Lo mismo el romboide. Tenemos dos rectas paralelas en forma horizontal y tenemos dos rectas paralelas en forma vertical. Y formamos nuestro romboide. Entonces, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, ¿por qué se les llama cuadriláteros? Porque tienen cuatro lados, pero estos son unos cuadriláteros paralelogramos porque están formados en base a rectas paralelas, en base a segmentos paralelos. Pero cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros trapezoides, acá vamos a hablar netamente de la figura del trapecio. Del trapecio. El trapecio solamente es un cuadrilátero, pero ¿cuál es la diferencia de los demás? Que el trapecio solamente tiene dos lados que son paralelos. Solamente estos dos. Porque los otros dos no son paralelos. No son paralelos. Paralelo es cuando va en la misma dirección manteniendo la distancia. Paralelos son aquellas rectas que no se van a juntar en ningún momento. Así nosotros le hagamos crecer al infinito a ambos. En ningún momento va a haber un punto de unión, un punto de intersección. En ningún momento. Si ustedes se fijan imaginariamente, por decir, hagan crecer estos dos lados del cuadrado. Estos van a crecer. De acá yo puedo extenderlo, no sé, llegar a la luna si quiero, pero siempre va a ser manteniendo esa distancia. Lo mismo en forma horizontal. Venimos del este al oeste por decir lo mismo. En ningún momento se van a unir. Lo mismo el rectángulo, lo mismo el rombo, lo mismo el romboide. Son figuras que están formados en base a puras líneas paralelas. En cambio el trapecio, el trapecio es aquel cuadrilátero porque también tiene cuatro lados que solamente tiene sus dos lados paralelos. Los lados de acá. Este lado y este lado sí son paralelos. Se van en la misma dirección siempre manteniendo su distancia. Pero los lados siguientes, estos no son paralelos. Si nosotros hacemos crecer esto, hacemos crecer esto, pues va a haber un punto de unión. En algún momento se van a unir. Y cuando se unen ya no son paralelos. Entonces, el trapecio es un cuadrilátero que no tiene todos sus lados paralelos. Dentro de lo que son los trapecios, tenemos el trapecio rectángulo, trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Acá tenemos los trapecios. Ya saben que los trapecios son aquellas figuras, aquellos cuadriláteros que solamente tienen dos lados paralelos. Los otros dos no son paralelos. Son figuras geométricas constituidas por cuatro lados porque son cuadriláteros. Tienen dos lados paralelos y otros dos que no lo son. Los lados paralelos, dice, del trapecio se les llama base. La distancia que existe entre las bases, esas son altura. Esto es un trapecio. Tengo una línea paralela y la otra línea paralela. Y tengo dos líneas que no son paralelas. Esto es el trapecio. Esto se le llama base. Le puedo llamar A. A las líneas paralelas se les llama base. A la más chiquita se le dice base menor. Que siempre se le representa mayormente con la B. Con la B, la B minúscula. Y el lado más grande, que es paralelo, porque las líneas paralelas son las bases, esto es la base mayor, que se le representa con la B mayúscula. Y dice que la distancia de la base menor a la base mayor, esto se le llama altura. Esto es la altura de nuestro trapecio. ¿Sí? Entonces, eso es el trapecio. Cuando hablamos del trapecio, ya sabemos, trapecio isósceles, es rectángulo, escaleno. ¿Por qué se le llama trapecio en primer lugar, por decir isósceles? Porque tiene sus dos lados iguales. ¿Por qué se le llama trapecio rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Y a qué se refiere con ángulo recto? Un ángulo tiene este lado de 90 grados. Porque va a llegar en forma recta. Tanto en forma horizontal y en forma vertical. Se van a juntar y van a formar ángulos de 90 grados. Por eso se le llama trapecio rectángulo. ¿Y cuándo se le llama trapecio escaleno? Pues cuando sus lados van a ser diferentes, cuando sus ángulos van a ser diferentes. Cada trapecio tiene su perímetro y área correspondiente. Perímetro quiere decir la distancia. Solamente lo exterior, la distancia. Y claro que también nosotros podemos hallar área. Área es lo que está dentro. Lo que está dentro de cada uno. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, acá tenemos, tenemos la base menor y tenemos la base mayor. Y este segmento que une a las dos bases, esta es la altura. Esta es la altura. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, acá tenemos el trapecio rectángulo. Tiene un ángulo recto. Tiene 90 grados. Se le llama recto porque tiene 90 grados. En matemática la palabra recto significa 90 grados. Eso es un trapecio rectángulo. Tiene ángulos de 90 grados. El trapecio isósceles tiene dos lados no paralelos iguales. El lado de acá es igual al lado de acá. La distancia es lo mismo. Y el trapecio escaleno, como dijimos, no tiene ninguno de sus lados iguales. No tiene. Todos sus lados son diferentes. Por eso se le llama escaleno. Rectángulo porque tiene sus ángulos rectos. Isósceles porque tiene dos lados iguales. Y escaleno porque todos sus lados son diferentes. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, tenemos fórmulas muy importantes trabajando con el trapecio. En primer lugar, tenemos cuando nosotros tenemos, este es un trapecio, sus dos lados paralelos. Ubicamos el punto medio en cada uno de los lados. Y nosotros vamos a unir esos puntos medios. Y acá nosotros creamos una línea que se llama la mediana. Es la media. Es la mediana, la media de este trapecio. Como está ubicado al punto medio, pues esto, esta parte de acá, es igual a esta parte. Supongamos que todo esto valga 4. 4. Nosotros hemos tenido que ubicar el punto medio. Entonces, lo ha dividido a esta parte en dos partes iguales. Esto sería 2 y esto sería 2. Lo mismo acá. ¿Cierto? Supongamos que esto era 6, por decir, lo ha dividido en dos partes iguales. 3 y 3. ¿Y cómo nosotros hallamos la mediana en esto? O la mediana en esto. ¿Cómo hallamos este segmento? ¿Cómo sabemos cuánto mide ese segmento? Es muy sencillo de poder trabajar. Simplemente se dice m, en este caso, va a ser igual a la suma de las dos bases, a más b, a más b. Y todo eso dividido entre 2. Supongamos que mi base menor mida 8 centímetros. Supongamos que mi base mayor mida 20 centímetros, porque como es base mayor, siempre va a ser un poquito más grande. Por eso se le llama base mayor. Y a mí me dicen calcular la mediana. Entonces, puede estar con m, puede estar con x, con la letra que desee el ejercicio. Entonces, simplemente yo puedo decir x es igual a la suma de las bases. 8 más 20 dividido entre 2. Y 8 más 20 es 28. 28 dividido entre 2, eso me da 14. Entonces, la mediana mide 14. Ustedes tienen ejercicios de ese tipo en su examen. Simplemente para que puedan calcular lo que es la mediana. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos ahora, tenemos el punto medio, tenemos un segmento que une los puntos medios de las diagonales? Diagonales, recuerden que son las líneas que unen 2 esquinas, pero 2 esquinas que no están seguidas. Porque si yo uno esta esquina y esta esquina, ah, pues esto es el lado. En cambio, si yo uno esta esquina y esta esquina, esto es diagonal. Y esta esquina y esta esquina es diagonal. De un cuadrilátero solamente tenemos 2 diagonales. Solamente 2 diagonales. Y a mí por ahí, como está esto, ubicamos el punto medio igual en cada uno de los lados. Trazamos una línea. Sabemos que este lado de acá, pues va a ser igual a este lado de acá, porque tiene la misma distancia. Y si por ahí a mí me piden hallar por decir el valor de este segmento que une a las diagonales, ¿sí? Que une los puntos de las diagonales. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener que resolver? Ver, simplemente se dice n, ese segmento, va a ser igual la base mayor restada a la base menor y dividido entre 2. Eso es la fórmula. Supongamos que esto valga 30 y lo de acá valga 10, por decir, y me dicen hallar x. Ah, ya. Cuando entonces nosotros tenemos diagonales, punto medio de las diagonales, los unimos y ahí es lo que me piden ayer. Entonces, fácil, yo digo, x es igual base mayor 30 menos base menor 10 dividido entre 2. 30 menos 10, ah, pues eso es 20. Y 20 entre 2, el valor de este valor de x simplemente es 10. Entonces, son las propiedades muy importantes en lo que son los trapecios. Ya sabemos que el trapecio es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. ¿Por qué lo hemos estudiado un poquito más? Porque el trapecio se diferencia de los demás. Solamente tiene 2 lados paralelos. En cambio, las otras figuras, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, tienen sus 4 lados paralelos. ¿Estamos? Uy, el que no nos espera es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿eh? Se me durmieron hoy día, lo siento muy tristes. No sé por qué, pero lo siento muy tristes. Muy bien, entonces, me parece que no hay dudas, pero de todas maneras recordarles que si por ahí se les presentan las dudas, las inconveniencias, por favor, cuentan también con nuestros números de celulares que nosotros encantados de poder apoyarlos. Que tengan una bonita semana. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a partir de las 5 de la tarde. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos, nos vemos.